Yo soy 13 Muy buenos días a todos En principio y con ocasión de la expedición de la constitución del año 91 crean un organismo independiente y específico para reglamentar, regularizar y normativizar todo el tema de televisión En el año 1995 con la expedición de la ley 182 efectivamente nace la comisión de televisión y esa comisión como todos lo supieron pues tuvo muchos inconvenientes fue muy criticada por muchas cosas y terminó con su eliminación mi mayor preocupación es que nadie conoce que es la autoridad nosotros somos los encargados de hacer los procesos licitatorios para concesiones, para licencias nosotros debemos garantizar el pluralismo informativo debemos asegurar el acceso de los medios a la ciudadanía y tenemos que hacer la vigilancia y control sobre el servicio de televisión en todos sus componentes nosotros somos los responsables de generar el acceso a los 48 millones de colombianos hace 60 años que se creó la televisión hoy después de eso solamente el 92% de los colombianos que corresponde a 306 municipios y algo así como 1300 hogares no tienen servicio de televisión ya podemos ver canales regionales y nuestros canales de operación pública nacional en alta definición está Telecafé, Teleantioquia, Atro, Telepacífico y Telecaribe nos hicieron falta tres que son Canal Capital, TV Andina y Teleislas que están preparando contenido digital vamos a lograr que las noticias, que los magazines que se están dando en Canal los canales nacionales se vean de alta calidad, los colores, absolutamente todo y va a ser efectivamente la manera de enganchar a todos nuestros jóvenes a que sigan viendo televisión la forma de ver televisión de hace 20 años cambió completamente nosotros veíamos televisión en lo que hemos llamado acá en la autoridad en el televisor barrigón lo que no puede pasar es que nosotros por miedo no le sigamos a la realidad no sigamos el tema de toda la convergencia tecnológica vamos a construir televisión con los televidentes vamos a invitarlos a verlo, vamos a invitar a que sepan cómo se hace porque eso los va a interesar en que sigan viendo televisión hoy en las ciudades del país podemos comprar un TTT y ver hoy televisión de alta definición en HD y gratis, uno no se pierde ningún detalle la mejor calidad del fútbol se ve en HD gratis porque la televisión abierta se ve mejor con la TDT TDT muchas gracias bueno como se pueden dar cuenta yo soy nuevo en esto de grabar antes había estado más que todo en la parte de la postproducción de programas y este año se dio la oportunidad de realizar el crew y además de crear la sección de Bello el Tímido que ya les expliqué de qué se trata y qué es lo que yo hago ahí y pues nada gente, este ha sido todo el rollo de mi vida y mi paso por Canal 3 Otton Griffiths fue el que hizo el primer programa de musical Otton Griffiths fue un excelente productor y realizador de programas de música en la radio pero entonces él hizo por un tiempo un programa musical, se cansó de hacerlo Gloria Valencia tuvo también otro programa musical Pacheco fue y hizo unos programas de concurso de Animaland y otras cosas pero programas musicales no había casi entonces cuando Caracol empezó a hacer Estudio 15 que fue el que yo hice en televisión, primer programa empezó a pegar el programa entonces primero no haga otro programa entonces yo tenía dos programas, tenía uno Estudio 15 y otro se llamaba Hola Qué Tal que era el programa de aficionados donde yo sacaba los cantantes nuevos y después me tocó hacer otro programa y se llamaba Baila de Rumba que era buscar los bailarines y toda esa cuestión ese programa duró 10 años, Baila de Rumba, fue un éxito también grande bueno y así empecé a especializarme en programas musicales y me iré, y me iré, hacia la ciudad donde tú estés porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía, se te nota Los Pachecos eran programas bastante serios, yo lo único que tenía que ver era que lo mío era temático era diferente, era cambiar, yo lo hacía sobre temas, sobre temas musicales ellos lo hacían presentar, gente importante de la música, bueno, especialista de música a veces de música selecta, música clásica, en fin, hacían muy buenos programas y Pacheco así era compra de la orquesta Muy buenas bienvenidos una vez más al programa diversión, música, alegría y hoy mucha, pero mucha belleza en compra de la orquesta Yo entré a Caracol en 1960 eso vino siendo ya como en el 65 por ahí me dieron el primo como mejor de Yoki después me nombraron, Carlos Pinzono estaba dirigiendo Radio 15 que llevaba un año, crearon Radio 15 que era una emisora para los 15 añeros de esa época eran los años 60, era 1968 más o menos No te quieres enterar Te quiero de verdad Hicimos el programa Estudio 15 fue el primer programa musical que hizo Caracol que yo hacía en televisión, lo otro era una película y el otro era un programa que yo hacía toda la programación que había en Caracol en televisión y Estudio 15 se convirtió en el programa más popular de la televisión desde más rating le ganábamos a RTI que enfrentaba con una telenovela y el otro le ganábamos con Estudio 15 Y el programa pegó y se ganó el premio de periodismo como el mejor programa de la televisión durante los años que estuve Estuve cuatro años en ese programa de la televisión fue mi primer trabajo en televisión ahí empecé Yo Soy Trece Yo Soy Trece Yo Soy Trece Yo Soy Trece Yo Soy Trece